Después seguimos cuando damos el golpe, todos los momentos. Y con la ayuda del chofer, del delgadito, que puede ser muy buena. Moca, moca, Marely, no me salga con una sorpresita. A ti no te da vergüenza con tus hijas. No puede ser tan poca cosa. Tan carente de dignidad, Trujillo. Mamá, por favor, con insultos no vamos a llegar a ninguna parte. Señor Trujillo, allá afuera está el camión de la mudanza. Váyase tranquilo y evítese este momento. ¡Perenice! ¿Quién te dio permiso para que sumieras posición en esta situación? Vamos, Trujillo. Termina con esta payasada de una buena vez. Con este espectáculo sin gracia. Saca tu mono, tu triciclo, lo que te dé la gana. A no reír con tu lastimera vida, si eso te hace feliz. Dale al pueblo el circo, que yo le doy el pan. Y vamos a ver quién termina mejor parado. Tú vas a ver de mí. Lo juro aquí, delante de todos. Para eso tienes que ser un hombre, Trujillo. ¡Un hombre! Te vas. Te vas de mi casa. Sigue siendo el mismo de hace 23 años. Patético y solo. ¡Le vas! Mamá, no se va a quedar solo. Digas lo que digas y hagas lo que hagas. Él es mi papá y va a contar conmigo. ¿Te gusta o no? Mamá, papá, ustedes se están dando cuenta de lo que están haciendo. Somos una familia como todo el mundo, con diferencias. Mi nieta tiene razón, así no se solucionan las cosas. ¿Viste? ¿Viste lo que lograste con tu estupidez? Te mandó a todo el mundo para que te vean salir con tu pinche maletica. ¿Estás viendo a tus hijas? ¿Estás viendo el desastre que tienes montado? Elena, mi amor, yo sigo siendo tu papá. Confía en mí. Ya. Se acabó la función, se bajó el telón y el señor Trujillo se va. Y ustedes se preparan a trabajar. Porque quiero que me limpien mi casa a fondo. Que me desinfecten hasta los bombillos. Que me cambien toda la cerradura de todas las puertas. Es ya, es una orden. ¿Y para qué me trajiste a este ángel? Ay, ya te dije, Juan, que como parte de pago por todo lo que has hecho por mí. Mira, es más, te voy a tratar como a un rey. Sí, porque hasta me dejo dormir en tu sofá sin pagar ni medio. Bueno, eso era porque estaba esperando que se me corrala la pierna para hacerte a patada. Ay, tan bello, mi Juanchi. Es más, como te has cortado tan bien, te mereces un premio. Voy a hacer que te den costillitas toda la noche. Sí, sí, costillitas, qué rico. Ah, bueno, me parece perfecto. Entonces, mientras tú comes, yo termino de trabajar. Sí, voy a decir lo que te digo para que te atiendas. Mira, mira, pero ven acá. ¿Qué es lo que haces tú aquí? Ah, yo. Bueno, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de música, un poquito de baile, un poquito de agua. ¿Viste? Un poquito de agua. Hola, Vitico. Mira, tú ves al muchacho ese que está allá. Necesito que me lo atiendas como hombre. Porque ese es mi amorcito, mi frazo. Ay, mi padre. Claro, claro. Yomari. Yomari, tú ves aquel señor que está allá. Bueno, mira, yo quiero que me lo atiendas. Como si estuviéramos en carnaval. O sea, mejor que a tu disfraz. Que te digo que lo voy a atender muy bien. Ya verás, ya verás. Que se me va a resolver esta quincena a punta de propias. Buenas, buenas. ¿En qué puedo servirles? Estoy esperando a una amiga. De Yanira. ¿Tú la conoces? ¡Claro, de ella! Sí, ella es mi amiga, es mi corruñi. Pero, pero, ella creo que no viene hoy. Se le presentó un problemita. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo que no viene hoy? Ella sabía perfectamente que tenía apenas dos días para darme información acerca de Valeria. Ah, ah, sí. Claro, claro, claro. Ella estaba súper pendiente, pero lo que pasa fue que, bueno, usted sabe cómo es todo. Y que a veces uno dice que sí y se le enreda uno de propagaio. Pero, bueno, usted me entiende, ¿no? No. Por cierto, yo, yo te he visto aquí en otro lado. No sé dónde, pero yo te he visto. ¿A mí? Bueno, yo soy artista aquí, fija, del Guacamote. Y seguramente usted me ha visto en uno de mis shows, porque, porque yo canto, bailo y quiero ser actriz también, ¿no? Sí, seguramente. Pero, bueno, volviendo al tema que me interesa. Yo necesito hablar con Deyanira. ¿Qué más sabes de ella? Berenice me dijo que hace rato que no tiene fiebre. Puede llevarte la ropa de dormir, no la usaré más. Eh, señora, yo quería... Quería agradecerle por todos los cuidados, por tanta, tanta bondad. No me la esperaba de usted. Bueno, por haberme prestado su cuarto, haber llamado al médico, comprarme las medicinas. Bueno, imagínese, si no fuera por sus cuidados, no estaría aquí para contarlo. No era para morirte, no es tanto como parece. Un favor se le hace a cualquiera. Bueno, ahora que ya te sientes mejor, quiero hacerte una pregunta. Diga, señora. Es sobre Miguel Reyes. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a cometer... No consigo vivir si no es contigo. ¿Qué se le estaba diciendo? Está diciendo que yo no fui, que yo no lo hice, que yo nunca lo había hecho. Pero fue cómico, porque estaba hablando de la mía. Mira, ¿será que hizo algo malo, papá? Bueno, olvídate de ella, ¿sí? Venga, yo te quería comentar algo. Hoy cambié algunas cosas de mamá. ¿Cómo algunas cosas? Bueno, ya verás cuando lleguemos al apartamento, ¿sí? Ven acá. Hijo, yo quiero que tú sepas que... Que mamá no está en las cosas. Mamá está en nuestros recuerdos, en el amor que sentimos por ella, aunque no esté. No sé, pero... Papá, ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Y no tienes que vivir solo. Bueno, porque está no en mi casa, hijo. Pero la señora Imperio dijo que te pudieras quedar. Ella estaría contentísima. Ella dijo que esta casa es inmensa. Sí, esta casa es inmensa, pero... Daniel, nosotros tenemos nuestra casa. Tenemos un lugar que es nuestro espacio, nuestro hogar. El hogar tuyo, el mío. No tenemos otro. Pero papá, yo no me quiero ir. Yo me quiero quedar aquí. ¿Qué digas, Luis? Del que habla cuando estás dormida. Ninguno. Ya le dije. Yo no sé por qué dije ese nombre. Bueno, si es que lo dije. Lo dijiste. Habló tu memoria porque lo recuerdas guapo y atractivo. Porque te montó en su carro. Porque huele sabroso. Porque es uno de esos recuerdos que sirven para ilusionarse. ¿Sabes? Estamos hablando del doctor Miguel Reyes. Señor, yo no sé qué fue lo que me pasó. Yo no sé por qué dije ese nombre. Pero si usted me da la oportunidad, yo sabré compensar por ese error. En ti es un error. Yo mañana decido. Ahora ve a tu cuarto a descansar. Puedes ir sola sin marearte. Sí, señor. Enseguida. Voy a buscar una sábana para cambiarle la cama y vengo a arreglar los cuartos. Con permiso. Con permiso. Señor. Señor Imperio. Gracias. Gracias una vez más. ¿Por qué no la votaste de una vez? ¿Por qué no saliste de ella? Ya. Ya, ya, ya. No voy a darle más importancia a lo que tenemos, señor. Bueno, pues comienza una nueva vida para mí. Ya salí del mundo.